El gobierno ha respondido dándole el presupuesto y la importancia necesaria. Es una enfermedad endémica conocida en nuestro país. Estaba previsto que este año, y tal como lo había anunciado la OMS, iba a ser un gran problema sanitario, no sólo para el Perú, sino para varios países de Latinoamérica, como de hecho lo viene siendo. Nosotros nos preparamos con un plan regular que se sustentó el año pasado en el Congreso de la República, el 30 de noviembre, que significó transferir 108 millones, de los cuales 91 fueron directamente a los gobiernos regionales desde el 1 de enero del presente año, a través de su presupuesto institucional de apertura. Ese plan regular se tiene que regir de acuerdo a las normas administrativas y los parámetros que nuestros sistemas administrativos nos permiten. Han ido avanzando y están avanzando en su ejecución. Nosotros estamos dándoles asistencia técnica a todas las regiones, de manera especial a los gobiernos regionales que son más afectados por esta enfermedad y que están teniendo problemas en el avance de la ejecución. Pero al ver que los casos han aumentado, como será de esperarse, y desbordaron el plan regular que teníamos preparado como gobierno, inmediatamente hemos planteado una declaración de emergencia hace unos días, una emergencia sanitaria en 20 regiones, donde se ha decidido transferir 200 millones más, prácticamente casi 200 millones, de los cuales 30 millones aproximadamente es para los municipios, y el resto es para el gobierno regionales y para el Ministerio de Salud. Con este presupuesto, sumado a los 108 millones de inicio de año, estamos prácticamente superando los 360 millones de soles, que es un presupuesto nunca antes destinado para un problema sanitario como el dengue. Es decir, el gobierno ha respondido dándole el presupuesto y la importancia necesaria. Hoy estamos en plena articulación de esfuerzo los tres niveles de gobierno, ayudando nosotros en la asistencia técnica, además del financiamiento, como ya lo estamos mencionando, para que los gobiernos regionales, que son nuestros brazos operativos en esta lucha, puedan hacer las intervenciones más fuertes, porque de hecho se ha venido haciendo control vectorial, se ha venido haciendo fumigación, se ha venido haciendo capacitaciones a todo nuestro personal, ampliación de las ofertas de servicios, pero hay un problema que nos está limitando los resultados y la acción, que es la colaboración de la población. Tenemos en lugares que están muy afectados, como CASMA, hasta 40% de rechazo en las casas, para poder ingresar con nuestras brigadas, hacer la fumigación y el control vectorial, el control armario. Entonces, aprovecho para pedir desde aquí a través de ustedes a toda la población. El dengue es un problema serio. No podemos cerrar las puertas de las casas a las brigadas que vienen a cuidar nuestra salud. El dengue se puede evitar que sea mortal si se atienden tempranamente. Si tienen signos y síntomas compatibles con dengue, que ya la población lo conoce porque no es una enfermedad nueva, acudan de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Tenemos garantizada la atención y los medicamentos necesarios, pero necesitamos que la población acuda tempranamente al establecimiento de salud para no llegar de manera tardía y con las consecuencias fatales que en algunos casos estamos viendo. Muchas gracias.